Ahí vemos a Astuna al fondo, vemos el pico aspe, en un caso se ve el tubo de la zapatilla. ¿Estás grabando? Sí. Hola, soy Ana. Ana es pico piloto. Soy el tubo, perdona, soy la estructura. Bueno, sí, perdón, yo mío. ¡Qué polémico! Al fondo vemos Francia, el midi por allí. Ahora grabamos a S.B. Cano Chu y Astuna al fondo.